Vamos a viajar en fin de semana, vamos a viajar a España. Tenemos un informe que habla de la época del año, de las sidras. Está nuestra corresponsal Eloisa Patat de España, hablando justamente sobre todos los detalles de este tema. ¿Lo vemos? Mirá. Como bien se sabe, la gastronomía es un eje muy importante aquí en el País Vasco, sobre todo en Guipúzcoa. La famosa tradición del choch es un evento extraordinario que nadie debe perderse en el mundo. Hoy inauguramos la apertura de las sidrerías con el choch. Soy Eloisa Patat, para Canal 26 te invito a que lo vivas conmigo. Yo a cualquier persona que venga de fuera es lo primero que le enseño con mogollón de orgullo, porque me parece algo muy distinto. Son barriles gigantes. Es hacer choch, que es una de las palabras más bonitas que tenemos nosotros en euskera, además. Eso, tú lo abres, sale sidra fresquita, 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 choca contra el vaso, y fue un trago cortito y a menudo baja tu garganta y eso se vuelve ya otro mundo totalmente diferente. Así que, gente de Latinoamérica... Venid. Mira, cuando estátos a su vez, se agarro más, entonces se agarro te viene en buenas días. ¡Aguarda no hoy! ¡Choc! ¡Choc! Es una tradición muy nuestra, pero muy, muy además, porque la sidra es una bebida antiquísima y al grito de choch, el sidrero abre lo que es la cupela, que son estas grandes barricas que vemos aquí. La gente viene con su vaso, coge de abajo hacia arriba para que rompa bien la sidra y quede un poquito burbujeante. Ahora vamos a gustar el bacalao, orejín a todos. Bueno, sé que en Argentina sois muy fan de la carne, ya veis aquí, también en Euskadi, ¿no? A lo Renea, la sidrería, buena carne, buena calidad. Aquí estaremos esperándoos, ¿vale? ¡Mure Sagat, reverria! ¡Mure Sagat, reverria! ¡Mure Sagat, reverria! ¡Mure Sagat, reverria!